¿Qué tal? Bienvenido, soy comunicólogo y hoy, Hugo López, tenemos un temazo. Pero temazo, güey, se llama El niño Hitler y su lección para Morena. ¿En qué va esto, Joel? Pues fíjate que en los años previos a la Segunda Guerra Mundial, Adolfo Hitler, en un viaje, conoce a un niño con todas las características de lo que se podría considerar un niño perfecto desde el punto de vista de la raza aria. Ok, Gerald Backlitz, así se llamaba este niño. Hitler decide tomarse una serie de fotos con este niño a cambio de una rebanada de pastel, ¿no? Y hacen una serie de fotos que terminaron sirviendo por muchos años al nacionalsocialismo en Alemania. En libros, tarjetas, pósters, digamos, este niño se volvió un ícono de lo que representó el nazismo. Ok, ok. ¿Sí? Entonces, el tema aquí es que esto tuvo efectos para este niño cuando él creció. Ok, ok. ¿Por qué? Porque cuando él crece, al ser una imagen tan representativa de Hitler, que se utilizó para dos cosas, la adopción de niños arios que habían perdido papás en la guerra, y dos, para promover esta cercanía del dictador con el pueblo, pues le terminó afectando a este niño. Porque cuando él crece, los grupos de judíos se le echaban encima simplemente por ser la imagen. Por lo que representaba, junto a Adolfo Hitler, su imagen, que él fuera un niño y no supiera. No tenía ni idea de quién era Hitler. Exactamente. Además, todo agarró y dijo, yo quiero un pastel y me tomo fotos con este cabrón. Así es. Y además, pues esto significó también un problema para él, porque en todos lados donde él quería expresar una opinión política, de entrada era descalificado, porque todo mundo lo ligaba a la ideología de Hitler, ¿no? Entonces, es un caso paradigmático que se ha venido desarrollando a través de los años, y que se han discutido en múltiples países, porque aquí el tema y la pregunta es si se debe o no utilizar niños para hacer propaganda de carácter político-electoral. ¡Órale! Y los efectos que esto puede tener para los niños, ¿no? Y de eso vamos a hablar, porque hay un niño que han utilizado en morena, con una connotación similar a lo que estamos platicando. Quédese con nosotros, soy comunicólogo, es muy buen tema. ¡Qué buen tema! A ver, Joel, el niño Hitler y su lección para morena. Ya nos explicaste que viene desde aquel entonces que este niño, que en aquellos años, por un pedazo de pastel, se toma estas fotos. ¿Pero por qué dices que es de morena, cabrón? Digo, este vato no es de morena, güey. No, obviamente no, pero fíjate que tenemos una gobernadora en el estado de Baja California, Mariana del Pinar, quien recientemente fue madre, y ha utilizado ya en dos videos en redes sociales a su hijo, para promover políticamente electoral a morena, y para promover la imagen de López Obrador como presidente. Y ese, este es el tema, porque al final, en esta comparativa que hacemos con el niño Hitler, pues tuvo efectos para este niño, ¿no? Claro. Digamos, esta percepción que tenían los judíos negativa de él, pues esto le puede llegar a pasar al hijo de Mariana. Claro. Cuando la 4T deje el poder. Cuando se vayan apestados. Total. Expulsados con una patada en el trasero. Cuando no tienen resultados. En la primaria o en la secundaria, atrás en el comercial y güey. Y haciéndole... Pero primero vamos a ver el video. Pero vamos a ver a la mamá, para que usted lo vea, ¿no? ¿Cómo ven? Hoy nos acompaña Diego José, en su primer día en la oficina de mamá. Está conociéndola, está conociéndola. Y por supuesto, con el corazón por delante. Mira, mira. Aquí está Norma, a ver. A ver. Ven, ven. ¡Hey! ¡Qué bonito hablas! ¡Qué bonito! ¡Abra! Mira. Eres el presidente de México. Andrés Manuel López Obrador. Eres el presidente, el mejor presidente que había tenido en nuestro país. ¡Qué tal, eh! El mejor presidente que había tenido en nuestro país. Mira, yo creo que las personas podrán ir juzgando este video. Porque falta otro que vamos a tener que poner. En el cual, bueno, está sacando una imagen de este niño. Que, digo, estoy seguro que no tendremos ninguna repercusión política ni nada por poner la imagen del niño. Porque la mamá es quien está publicando. Así es. Entonces no hay ningún problema con eso. A lo que voy con este tema es... Sí, hay una similitud en que están utilizando este tema de los niños para inculcar ideologías políticas. Y de esta mamá empoderada y todo lo demás. Cuando, a ver, si algo nos ha quedado claro en este sexenio, es que les vale madre las mujeres. Pero bueno, ese es otro tema. No, y además, fíjate, algo que ha dicho Morena por mucho tiempo es, con los niños no. Con los niños no. No, por ejemplo, cuando se acusa a López Obrador, por ejemplo, ahora que salió el hijo de López Obrador fumándose un porrito ahí en la oficina del presidente. ¿Qué dice la gente? Con los hijos no. Bueno, aquí es la propia gobernadora. Claro. La que utiliza políticamente a su hijo. Claro. Y eso puede tener consecuencias para el niño. Y eso es lo que la mamá no está pensando. Y no nada más es ese video, porque ahorita vamos a poner otro más para que lo vean. Vamos a ver el otro video para, de una vez, entrar en este. Es un honor estar con Obrador. Es un honor estar con Obrador. ¡Woo! A la bio. A la bau. A la bimbomba. Presidente. Presidente. Ra, ra, ra. Bravo. Hasta Diego José sabe. Es un honor estar con Obrador. Pobre de Diego José, güey. La neta, creo que si se quejan del bullying, chale, pobre morrito, güey. No quiero estar en sus zapatos el día de mañana. De repente dicen que para que los hijos nazcan bien hay que tomar ácido fólico. Sí. Y aquí el niño es el que podría decir, oye, ¿por qué mi mamá no lo tomó, verdad? Sí, güey. Sí, sí. Tengo un plato. Le van a decir, nivel de estudios, placenta, tunca. ¿No? Está cabrón, güey. Está cabrón. Y bueno, mira, el tema no solo se queda ahí en lo que puede tener afectación, sino que en México ya ha habido casos en disputa sobre si se deben utilizar o no los niños en propaganda política. Este es el tema. Ese es el tema. Y la primera ocasión que tuvimos información de que se discutió ese tema, precisamente Morena cuestiona un spot del PAN en Nuevo León. Pobre la imagen. ¿No? En una campaña de 2015, en donde usted se recordará a lo mejor aquella campaña de ¿Quién pompó? ¿Cómo no? Sí. ¿Cómo no? Tú la debes de recordar. ¿Cómo no? Y usaron niños ahí. Y entonces Morena salió a decir, oigan, están utilizando a los niños de manera indebida. Y el tribunal electoral resuelve que la discusión del promocional del PAN vulneró los derechos de los niños. ¿Por qué? Porque los expone a sufrir bullying cuando ellos crezcan por haber sido identificados con una ideología política. ¿No? Que eso está legalizado. Ahí está. No estamos inventando nada. Ahí está. Y esto ha seguido, ha venido varios casos. Por ejemplo, también se impugnó cuando Morena trató de utilizar las muertes del ABC. Ah, sí. Y utilizar una imagen de niños. También el tribunal electoral salió a detenerlos y decirles, oigan, espérate. Ahí no. Ahí no se metan con los niños. Claro. O sea, un tema es las muertes, pero otro tema es que utilices imágenes de niños para recrear políticamente y lukear con ello. Ah, y aparte sí lo está haciendo víctima porque a final del día los niños no tienen ni idea de qué partido político ni nada. O sea, a lo mejor ellos están diciendo, ya va a salir en la tele y va a estar, ay, sí, güey, va a salir en la tele. ¿Qué va a hacer? Pues no sé, güey, voy a traer una banderilla ahí de lo que sea. Y para el niño se va a estar jugando. Pero para el día de mañana eso va a tener unas repercusiones sociales, como ya lo vimos con el niño Hitler, como lo estamos viendo, que el Morena le hace de pedo contra el PAN por haberlo utilizado. Y que hoy vemos personas del PAN utilizando a niños que tendrán repercusiones sociales por ambas partes. Una, que el PAN pueda decirle no que con los niños no, güey, y que está tu hijo. Y dos, que el niño esperemos y de verdad de todo corazón esperemos que no sufra bullying ese niño por lo que está siendo víctima en este momento, de que le vayan a hacer bullying en su colegio. Y ahí es bien lo dedicado. Le parece muy gracioso a la mamá hacerlo. No, claro, sí. Porque están en el poder. Sí, o sea, claro. Pero nada garantiza que sigan en el poder después de 2024. Ahí es que deberían ir a la super chingada. Más cuando han tenido un gobierno desastroso con cero resultados. Totalmente, sí. Y entonces cuando se vayan expulsados del gobierno de nuestro país y los tengan relegados a los electores, ahí es donde les va a pesar haber hecho este tipo de cosas. No, esperemos que el niño no traiga esas consecuencias sociales ni estigmas ajenos porque, güey, este, el pobre niño no tiene ni idea, güey. O sea, no tiene ni idea de qué está haciendo y qué su mamá está haciendo, pero de todo corazón, sí, como bien lo dicen, con los niños, ¿no? Y... Sí, pero si es, con los niños no es con ninguno. Con ninguno, ¿no? De ningún lado. Y ningún partido político, o sea, no los utilicen de estandarte, cabrones. Porque ahí están los naranjas que utilizaron el niño, este... Ah, el movimiento naranja. El movimiento naranja, ¿no? Ajá, claro. Y tenemos varios casos en nuestro país de sacarle provecho y lukear con la imagen de niños, ¿no? Exacto, o sea, ese es el punto. O sea, no es contra Morena. Es decirle a todos los partidos políticos no utilicen banderas de niños para escudarse de sus deficientes o posturas y, sobre todo, propuestas para mejorar este país. Porque lo que están haciendo es nada más un tema de populismo como tal, pero con cero resultados. Y es para todos. No es para Morena. Es para todos, cabrones. No utilicen a los niños. Y, güey, vamos a platicar aquí entre nosotros. Y pongan las propuestas en la mesa y ganen el voto. Ganen el voto consciente. No realmente sentimental, todo pendejo. Sí, porque además, pobre niño, ya me imagino que le den una pamba. Sí, sí. López Obrador. Sí, tú. López Obrador. López Obrador. López Obrador. Sí, está cabrón.